Hola a todos y bienvenidos a lo que es el financiero criptomoneda, traemos PrimalX Exchange que está recién lanzado, tiene una fase beta, te registras ahora con el link que te damos abajo y directamente pues hay 250.000 dólares en tokens XMM por los early adopters que se van listando nuevas monedas, que se van añadiendo, está en fase beta, TomCoin, una lista de votos pues tú vas votando, EgoCoin, esta es la web, te registras ahora con el link que te dejamos y bueno pues tienes 500 dólares, 500 tokens, 500 tokens, pues oye mira, estupendo a ver, este es un exchange, aquí lo tenemos, que tiene bastantes cosas, este es el monedero de contado pero aquí tiene todo tipo de monedas, por lo cual es un exchange, cripto y fiat, eso está bien tiene las dos cosas, aquí tienes, te registras y tienes aquí los tokens, 500 tokens así que puedes hacer cosas con ellas, te registras y tienes los 500 tokens, por ser early adopter 500 tokens, 500 tokens de regalo, pues estupendo, pero hay más monederos, monedero de contado monedero P2P, monedero de stacking, pues estupendo, a ver si esto está en stacking, vamos a transferir a ver si me deja, aquí estás, pues mira, vamos a transferir esto, perfecto, vamos a ir al monedero vamos al monedero de stacking aquí lo tenemos y este es el stacking, no sé si se puede stackear ya vale, no tengo ni idea, pero, oye, mira, monedero de stacking, a ver si me deja hacer stacking esto es una beta, entiendo que no me dejará, aquí tienes un text, metamask, tools, con bet vale, 500 dólares en tokens, por ser early adopter y además tienes un iron drop, pues mira, estupendo vale, esto es el monedero, tenemos los 500 dólares en tokens, espérate que no hacemos idea de aquí, tenemos que irnos al de stacking, está aquí esto, hombre lo he cargado a ver, ¿de dónde coño está? ¿dónde coño lo he dejado? ni puta idea, no era muy malo aquí no está ah, sí, está aquí este es el de p2p, pero que gripo ya soy a ver este es el de p2p, al monedero a ver, madre mía, que inútil soy sí, vale, y ahora del monedero normal madre del amor hermoso, que te hace inútil que soy vamos a ver, ¿dónde estoy? bueno, el tema, te regalan 500 tokens cuando te lleves, vale, perfecto lo tengo en el monedero spot, vale, entonces lo que hago es que, de este monedero aquí, esto es, total balance, perfecto, madre del amor hermoso le doy sen, y ya estaría, vale ahora me voy a balance me voy al monedero stacking y aquí está, ah, perfecto y tengo 500 dólares en tokens pues de puta madre de puta madre y puedes hacer un stacking lo que pasa es que todavía no se puede hacer a ver si, a ver si me deja aquí vale me da la bienvenida tengo trading en p2p trading y p2p wallet bueno, pero nos han dado 500 dólares en tokens de puta madre vale nos indiques esto vale puedes comprar y vender tu cripto localmente pero yo lo que quiero es stacking pixel airdrops uy, que bueno esto processing incoming ah, mira, ves, estamos en el airdrop me dan 500 5.000 esto esto ya acabado vale, vale, perfecto bueno, pues esto es primal lo puedes probar vale pues ser ser early adorted te dan 500 dólares en tokens vale, dejamos el link de abajo y ya está por ser early adorted tienes 500 dólares en tokens que más tienes además pues tienes otro airdrop un airdrop este es el airdrop primal coin airdrop entras aquí el total de recompensa son 5000 dólares de valor en primal coin y 1000 tether vale, hay 10.000 usuarios que van a ser elegidos entre el 27 de mayo y el 7 entre el 27 de abril y el 7 de mayo te tienes que ir a a sus canales oficiales primal oficial chat primal exchange airdrop fam y primal vale, sale de aquí hay unos pues fijaos 30.000 personas además tienes que seguirlos en twitter que es esto registrártelo en el exchange poner tu email vale aquí está nuestro email incluir tu cuenta de incluir tu cuenta de ethereum y ya está perfecto y nada más o sea que pues tienes una airdrop de tokens y por otro lado 500 dólares en tokens por ser early adopter vale 500 dólares en token por ser early adopter de primal pues oye primal x pues es que lo llevamos así que estamos encantados te lo dan en tu balance de monedero de contado vamos a pasar el stacking y a ver si tenemos suerte y se stackea que eso es el objetivo vale así que nada estupendo beta edly adopter 500 dólares en token solo por registrarte y probar para ser los primeros vale así que aprovechamos un abrazo y hasta siempre y no